¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Escuchad equipo de armas! Hoy vamos a acabar con la orden imaginada De una vez por todas Nuestro objetivo es su sistema armamentístico El colisionador Equipo terrestre estado Equipo terrestre a la espera Eliminaremos los escudos antes de que lleguéis a la isla Por alto me llaman La leyenda ¡Ajá! Recibido Preparados para la secuencia de lanzamiento ¡Venga! ¡Hostia! ¡Eres robot! ¡Quitamos el robot! ¡Eres robot chaval! ¡Mira! ¡Ay que guapo! ¡Ostia! ¡Lol! ¡A mi esquina! ¡Vamos! ¡Que guapo! ¡Está roto esto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡A la grande! ¡A la grande! ¡Tanquilo! 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 ¡A la grande! ¡Preparaos para maniobras de evasión! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Está guapo eh! ¡Te has roto esto! ¿Qué es eso? ¡Ay que bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Es la isla tú! ¡Es la isla tú! ¡Preparados para la entrada! ¡Vamos! ¡Ponte a dududú! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡No! ¿Qué crees que pasará aquí? ¡No sé! ¡Pelea! ¡Hostia! ¡No! ¡Desatuario! No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejad el camino y os guiaré hasta allí. Oye, leyenda. Pensaba que te encargabas tú. Sí, sí. Hay nada de lo que no podamos encargarnos. En cuanto sepamos cómo hacerlo. Nos encargamos. Eso mismo. No puedo, tío. Tan rápido no puedo. Espera. Ataque con láser a la 10. Preparaos para impacto. No, 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 no. ¿Eso qué es? ¡No! ¡Más amor! ¡Qué guapo! ¡Dios! A ver, que me estoy poniendo No puedo, tío, no puedo, no ¿No? ¿En serio? ¿Qué será? ¡Banani! ¡Banani es nuestro héroe! ¡El llorón! ¡Activa el sistema de recuperación de emergencia! ¡Qué guapo! ¡No me creo que esté funcionando! ¡Banani es la leche! Toma por culo el dirigible ¡Hemos recuperado la conexión! ¡El colisionador se recarga! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Acabad con eso, guardia! Sistemas al 45% ¡Bien! ¡Se acabó todo! Está cambiando de realidad Mantened las distancias A menos que queráis acabar La hamburguesa, tú ¡Ven, marcha! ¡Y aquí no se van aquí ¡Hasta que eliminemos todas las amenazas! ¡Peliznadlos! ¡Aire! ¡Listo! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Olé! ¡Trabajo en equipo! ¡Yo te sostengo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡Uuuh! ¡Del rey de tío! ¡Me toca, me toca! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Conexión recuperada! ¡Lo he dicho! ¡Espera, espera, espera! ¡No dispares! ¡Slow! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Siempre tan dramático! ¿Tus últimas palabras, Jones? ¡Sí! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Vengo a echarte una mano! ¡Hola de nuevo, Paranigma! ¡Está guapo, tío! ¡Ya ves! ¡Está rey de! ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genou Es nuestra mejor opción para encontrarlo ¡Vamos! Ahora todo depende de vosotros No nos queda mucho tiempo Esos cristales harán explotar el punto cero ¡Destruidlos! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres saber? ¡Ah! El punto cero está casi al máximo ¡Queda uno! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡Lo conseguimos! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡Descuidado, oscuro! ¡No, joverno! ¡No joras! ¿Qué ha pasado? ¡A ver! ¡Ole! Vale, vale, vale Vale, vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No sé... ¡Nooo! ¿En serio? ¿En serio? Venga, tú no vas a dormir ahora ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!